Bienvenido a nuestro canal Revista. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. En este video, queremos retroceder un poco. El motivo por el que esta noticia vuelve a estar en la agenda es sin duda la imagen del cumpleaños de Sila. Se reveló que la actriz La Turcoglu, que dio vida al personaje de Seren Emanet, una de las populares series de televisión de Canal 7, abandonó el plató antes del final de la segunda temporada. Como resultado de Sla Turcoglu, quien supuestamente dijo que no quería participar en la serie en la tercera temporada de la serie Emanet y no pudo obtener su solicitud aceptada, los tiroteos se completaron con un doble de acción. Si bien la industria de series de televisión turca estaba batiendo récords de audiencia en muchos países al expandirse al extranjero con producciones exitosas, el lobby de los gerentes amenaza el mundo de las series de televisión. Hubo noticias de que estos gerentes, que chantajean a productores y canales utilizando a los actores cuyos contratos aún están en la serie, están tratando de extorsionar precios altos. El último ejemplo de esto se experimentó en la popular serie Emanet de Canal 7. Sla Turcoglu, quien interpretó al personaje de Seren la serie, dejó el set en el final de temporada y salió su manager Tunkay Altunoglu. Mientras continuaban los contratos de la serie, se alegó que los gerentes, que atraían a los jugadores, intentaron extorsionar precios más altos chantajeando a los productores y canales. Se afirma que el motivo de la atención de Sla Turcoglu en ese momento fue el entrenador Tunkay Altunoglu. Una de las informaciones recibidas es que Altunoglu amenazó a los productores a través de Turcoglu, usando la base de estar cerca del gobierno. Si bien la industria de series de televisión turca se abrió al extranjero con producciones exitosas y batió récords de audiencia en muchos países, se dijo que este método de presión de los gerentes estaba inquietando a la industria. Mire nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras noticias. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra muy esperada noticia. Surgió una foto de Sla abrazándose con Tunkay Altunoglu mientras celebraba su cumpleaños. Todos no pudieron ocultar su sorpresa después de esa foto. Porque Sla dejó a su manager después de ese incidente y continuó sin manager por un tiempo. También está entre los detalles conocidos que el dúo está en la corte. La recompensa de Nazmiye Ilmaz por esta situación con el manager de Sla no se demoró. Supuestamente, Nazmiye Ilmaz compartió las palabras, si hay una sociedad, el lobo presenta y cordero como mi amigo. Cuando hubo muchos comentarios sobre estas palabras, el productor tuvo que quitar su parte. También hubo usuarios de redes sociales que dieron derecho a estas palabras de Nazmiye Ilmaz. Porque se sabía que Tunkay Altunoglu tenía muchas malas noticias para Sla Turcoglu en las redes sociales y la prensa en ese momento. A ver cuánto dura esta amistad. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.